A veces recuerda mucho un poco a lo de Madrid, ¿no? Por ejemplo, Lombardía, que es una región gobernada por la Liga, la vieja Liga Norte, el partido de Salvini, es la que ha sido o la que ha plantado más cara en muchos momentos al gobierno para reabrir, lo mismo que Béneto, ¿no? Ahora está un poco más apaciguado porque, claro, el impacto ha sido tan grande que se han ido quedando sin argumentos, pero esa bandera del abrir antes o contabilizar o primar un poco el daño a la economía respecto al daño sanitario ha sido una bandera, como lo ha sido en todo el mundo, de una cierta derecha, llamémosla populista, si queréis, pues bueno, desde Bolsonaro a Trump, ahora Díaz Ayuso, y aquí esa bandera la ha enarbolado Salvini, ¿no? De hecho, está apretando muy, muy fuerte ahora para que se adelante la apertura o el levantamiento de las restricciones que previstaría, te digo, para finales de abril, él querría que fuesen ya la semana que viene. Ayer hubo una manifestación aquí en Roma en la que él, yo diría que también estaba, delante de Montecitorio, que es la Cámara de Diputados de Italia, pidiendo la reapertura inmediata de todo, ¿no? Yo llegué aquí en enero de 2017, justo acababa de caer el gobierno de Renzi, estaba empezando Gentiloni, y desde entonces he visto, vía Gentiloni, dos gobiernos distintos de Conte y este de Draghi, o sea, cuatro gobiernos distintos en cuatro años. Llegó a llegar dos meses antes, yo hubiera visto cinco. Con lo cual, digamos que ellos, y no es una novedad, digamos, en setenta y pico años han tenido 64 gobiernos distintos, ¿no? Que no quiere decir primeros ministros, pero bueno, primeros ministros han tenido una treintena. Están muy acostumbrados a gobernar o a no gobernar de esta manera, ¿no? Digamos, que no es una novedad. La ventaja es que en la pandemia, digamos, sí que se alargó bastante dentro de los estándares suyos el gobierno de Conte, y fue un poco el que sentó las bases para bien y para mal. Como os decía antes, Conte hizo cosas que estuvieron bien. Yo creo que la gestión sanitaria en algunas cosas no estuvo mal. La gestión de las ayudas directas no estuvo mal. Tuvo muchos problemas al final, que fue la excusa que utilizó Renzi, que él no lo hizo por eso, pero bueno, la realidad es que era así con el diseño del plan de recuperación de los fondos que iban a llegar de la Unión Europea, que son 209.000 millones de euros para Italia, y ahí sí que se hicieron un poco un lío, hicieron una chapuza, y entonces ahí Renzi, que es muy listo, vio una oportunidad para hacer palanca y desalojarle y poner a Draghi. Cambios sustanciales, de momento, la realidad es que no está habiendo, porque tampoco puede haberlos en muchas cosas, ¿no? En la gestión, bueno, hay más confianza, claro. Draghi, pues, joder, es uno de los... Probablemente es la persona con más prestigio ahora mismo en Italia, con lo cual la gente no le discute como le discutía a Conte todas las cosas, entonces eso ha generado una unidad y una cierta tranquilidad para gestionar que le ha venido muy bien al país. Dicho esto, durará lo que dure, quiere decir que aquí ya sabéis que dura un poco, y además los gobiernos de carácter tecnocrático no suelen acabar muy bien. Este papa tiene mucha... puede estar a favor o puede estar en contra, pero es muy bueno con la simbología y comunicando cuando tiene campo, digamos, ¿no? Es decir, dentro del Vaticano está teniendo muchísimos problemas, como sabéis todos, ha tenido una oposición muy fuerte, y más durante la época de Trump, que le llegaba mucha... En fin, desde Estados Unidos, pues, una parte de la iglesia le estuvo haciendo la cama de forma importante, con razón o sin entrar en el mérito de la cosa. Pero tiene muchas dificultades en gestionar, digamos, el día a día del Vaticano. En cambio, cuando sale fuera, literal o metafóricamente, digamos, cuando habla al mundo, cuando habla de política, cuando habla de unas cosas más universales, es un genio, digamos, y le funciona muy bien porque es muy espontáneo, domina muy bien la escena, es muy intuitivo. Entonces, el viaje a Irak fue muy simbólico, claro. Yo creo que uno de los momentos más clave, digamos, fue cuando se fue a Mosul y dio su homilía, digamos, en la plaza de las cuatro iglesias, que estaban todas destruidas, que fue al lado de la mezquita donde al-Baghdadi había proclamado el Estado Islámico en 2004, yo creo que fue. Y además había dicho que iba a conquistar Roma y la iba a quemar entera, ¿no? Entonces, la idea esta del Papa, que es el monarca absoluto de Roma, llegando allí a recoger un poco los platos rotos, digamos, pues fue muy simbólica. Él siempre tiene esta idea de viajar a la periferia, dice él, del mundo y del cristianismo. Entonces, ha empeñado desde el principio del pontificado en ir a sitios, no todos, pero dedicar muchos viajes a sitios donde hay minorías cristianas y conflictos sociales, como gente oprimida, etcétera. Gracias.